Te traigo cinco consejos para poder evitar las lesiones por presión o también llamadas escaras en tus pacientes. La primera y la más importante es los cambios de posición. Tu paciente debería de rotar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o estar sentado o semisentado, pero estos cambios deberían de realizarse de forma estricta e inmediable cada dos horas. La segunda es que después del baño tu paciente deba de ser lubricada completamente la piel, pero no con cualquier crema o huento. Debe de utilizarse ácidos grasos esenciales en las regiones, por ejemplo, de la espalda, en la región sacra y en los talones que son zonas consideradas de alto riesgo. La tercera, utilizar sistemas especiales para el manejo de la presión. Los famosos SENS, en ellos podemos apoyarlos en los colchones antiescaras, aerodinámicos, también podremos utilizar apósitos, ciertos grupos que permiten liberar la presión de los talones. Se pueden utilizar almohadas también para poder reposicionar al paciente. La cuarta es que si tu paciente es incontinente, debe siempre revisarse el pañal. Hay que tratar o procurar en lo máximo evitar que permanezca mucho tiempo miccionado o defecado. Recuerda que la humedad contribuye a la formación de las lesiones por presión o llamadas también escaras. Y la quinta es la climatización. En un ambiente tan caluroso como la ciudad de Guayaquil es casi imposible que no sude y esta humedad puede contribuir a la formación de lesiones asociadas a la humedad, las famosas dermatitis. Entonces, importante la climatización entre 25 y 28 grados centígrados. Yo espero que todos estos consejos te puedan servir para que puedas conseguir el éxito en la prevención de las lesiones por presión. Hasta luego.